Los partidos políticos van a tener que experimentar en términos de innovación social. No hay posibilidad de avanzar en el incremento de la legitimidad y en la consolidación de los procesos de los partidos si no hay realmente un proceso de co-creación compartida con la sociedad. Esto significa que los partidos políticos necesitan revisar su vinculación con la sociedad.